Bueno, nos encontramos con Sergio Esquivel, técnico del seleccionado mayor de Paisandú. Bueno, Sergio, buenas tardes. Estamos observando la práctica de la selección. Muy buen trabajo, muy buen ánimo vemos hoy por aquí. ¿Cómo andamos, Sergio? Un placer verte, que estás acompañándonos de vuelta, digo. Sí, la verdad que desde el principio, el día que se arrancó la charla, ya se vio que el ánimo era otro, que las ganas eran otras, que había mucho positivismo. El mismo, de hecho, sea paso a todos los jugadores que la gente quiere que estén, como Paolo, como Nacho, como todo, como toda esa gente que quiere lo mejor, Paisandú, que está alías, practicando, a pesar de que tiene un poquito de dolor ahí, de una pugalgia. Pero todos quieren, creo yo, y estos jugadores que tenemos acá, todo el que vino, vino con las ganas tremendas, de un principio se vio, y bueno, Dios quiera que nos vaya bien. No, hombre, importante, jugadores de mucha jerarquía en esta selección. Creo que, sin desmenecer los trabajos anteriores, creo que es de los últimos años de la selección que tiene más jugadores de jerarquía. Arrancate una segunda semana de trabajo. ¿Cómo se encara de aquí hasta enero, hasta el debut? No, digo, viste que ya hemos perdido una práctica de fútbol que íbamos a hacer, prácticamente no sabemos cuándo va a ser el día, pero sí lo que sabemos, digo, es que todo lo que hagamos es como vos decís, que es para bien y con muchas ganas, muchas fuerzas, como vos decís. Ya va la segunda semana. Hay algunas ausencias todavía que estamos por solucionar, con gente que necesita la boletera para venir, como la gente del amanecer de Jun. Y bueno, son cosas que hemos ido solucionando a poco, y el interés creado por algunos. Hubo sí una eliminación, pero son jugadores que van a quedar en la lista de 40 igual, porque si los precisamos, los vamos a llamar. De hoy por hoy, no sé las razones las cuales no pudieron venir, pero quedaron desafetados de esta primera parte, pero mañana pasado los podemos llamar de vuelta. ¿Qué evaluación tiene entonces estos primeros días de trabajo? Ah, muy bueno, muy bueno. Muy buena, ya te digo positiva totalmente. Vos viste que los dirigentes también. Sí, hemos visto presencia de dirigentes en el entrenamiento. Sí, los jugadores se han puesto las pilas, como decís vos, y hay un muy buen plantel fuerte, y queriendo muchas cosas. Creo que los dirigentes, hasta el día de la lluvia que hicimos en la parte de allá de Remero, también estaban, que es importante, porque el dirigente tiene que ser el que se preocupe más, y el que sepa, ¿no? Dónde estamos parados, ¿no? Porque nosotros podemos decir muchas cosas, y no es así. Personalmente veo a Sergio Escriber más tranquilo este año. Ah, capaz, Dios quiera, digo yo. ¿Ha influido el título 18 de julio? El título 18 de julio creo que lo influyó en todo Paysandú, que eso es lo importante. Paysandú, para mí, como le digo a los jugadores, no existe más, capaz que no el miedo, sino la duda de muchas cosas. Quedó demostrado el 18 de julio, teniendo un jugador solo afuera, que era Bruno Silva, que empezó después, porque digo, Nacho, y todo lo que vos quieras, son de acá, Nacho hace cinco años que está con nosotros ya. Entonces, digo, perdemos las dudas a veces de muchas cosas, y los miedos también, si queremos llamarle. Y, bueno, yo pienso que Paysandú está para cosas, como yo te dije siempre, nos quieren hacer creer cosas, o como nos quieren hacer creer también que el estadio Artiga, era un mito, mentira, fuimos a jugar a reposar de bien, porque tuviste con nosotros cualquier cancha, y en cualquier situación también, porque fueron situaciones difíciles que vivimos juntos, vivimos situaciones difíciles, y, bueno, gracias a Dios 18 pudo sacarla arriba, ¿no? Pero tener razón, capaz un poco más calmado, más consciente de lo que queremos, y viéndose respaldado por los jugadores y los dirigentes, en el caso del periodismo también, que sabemos que está buscando lo mejor, y, bueno, Dios quiera que sea lo mejor para todos. Bueno, Sergio, no te lo haría dicho, te felicito por este segundo proceso que tenés consecutivo con la selección, te deseo lo mejor, y, bueno, digo, no tengo duda que vamos a tener un buen torneo, porque lo veo en los entrenamientos que he solido venir, lo veo. No, no, le doy las gracias a vos, digo yo, porque digo, por todo ese acompañamiento y todas esas cosas que hiciste para tratar de resudarnos, como el partido con Juan, de que te jugaste una parada difícil, lo sabemos, si hay alguno que no lo sabe o se quince que es mentira, es una realidad, una parada muy difícil, y vos estuviste ahí para darme una mano, pasaste un momento feo de repente, pero digo, menos mal que no pasó nada, yo soy el agradecido, y el agradecido que siga queriendo estar con nosotros acá y apoyándonos, que eso es lo importante. El agradecido, digo, de la vida, de saber que contás con gente a veces que capaz que no está en muchas cosas de acuerdo con vos, pero va a frontal y te dice las cosas como son. Eso es el agradecido. Y digo, y si estoy en el error para tratar de corregir, como no. Pero a mí siempre digo, me han dicho que Paysandú, que piensa en mí, que no, yo pienso en Paysandú. Paysandú me dio todo y de una manera u otra yo tengo que devolverlo. Que la gente se quede tranquila, que vamos a tratar lo posible, de hacer las cosas bien y de llegar lo más lejos posible, como yo digo, porque prometer campeonato es mentira. Gracias, Sergio. No, gracias a vos, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.